El 16 de julio, el Partido Popular denunciaba el incumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE, en la piscina del Palau de Sporch, Illa de Benidorm, un reglamento de obligado cumplimiento. Las máquinas deshumectadoras, las encargadas del mantenimiento de la temperatura y humedad, no funcionaban y para conseguirlo, la empresa concesionaria mantenía abiertas puertas y ventanas contraviniendo la normativa. Las quejas de los populares fueron contestadas entonces por el concejal de deportes Miguel Yorca, quien acusó al PP de crear una falsa alarma social. También afirmó que el problema se solucionaría en las próximas semanas porque la empresa que gestiona el gimnasio y la piscina, Levantina de Servicios Acuáticos SL, iba a reparar uno de los tres compresores de la deshumectadora, que estaba entonces averiado. Y ese era el motivo de puertas y ventanas abiertas. Pues bien, hoy he visitado las instalaciones, esta mañana, y os puedo mostrar cómo, a fecha de hoy, podemos ver que el sistema de ventilación... Hoy, casi un mes después, el PP, esta vez por medio del concejal Lorenzo Medina, en vistas a que la situación continúe igual, nos pide que le acompañemos a una visita a las instalaciones. Nos encontramos en las instalaciones de la piscina municipal del Palo de Sports, de Benidorm, y aquí podemos ver claramente la deja 10 en la empresa comunicataria, después de más de tres meses... Bien, aquí nos encontramos ahora en la sala de jacuzzi, que fue instalada hace alrededor de un año y medio, de la época en que gestionaba esto gestal, y como pueden observar, tenemos todo que es el jacuzzi, al igual que la caja inferior, está sin uso, los cables están sin instalación, y obviamente llevan tres meses que ya tenemos obligación de haber puesto en marcha toda esta zona. Aquí tenemos el jacuzzi, como pueden observar, ni siquiera se usa, ni se está limpiando, ni nada, no hay ni mantenimiento de nada. Aquí podemos comprobar que la serie de menos válidos lleva ya desde hace bastante tiempo cerrado y fuera de servicio, lo cual no se puede entender, ya que esta piscina privatizada tiene obligación de atención a la población de menos válida. Estamos en la piscina del Palo de Sports, como podemos ver, está la puerta abierta y las ventanas están abiertas. Estas son las ventanas que dan a la piscina, como ven, están abiertas. Si seguimos, vemos aquí la puerta, la puerta abierta. A toda la piscina está el indicador que marca la temperatura ambiente, que son 31 grados, 20 grados ahora, cuando son las 2 de la mediodía, 30 grados, que es la temperatura del agua de la piscina 2, que es la grande, y 28 grados de la piscina 1, que es la pequeña. Por tanto, se puede demostrar que el funcionamiento de la máquina no es el correcto, puesto que tenía que ser inferior la temperatura ambiente que hay en el espacio. Podemos comprobar que lo que están intentando es ventilar para que no huela cloro y no se acumule el cloro que se evapora la piscina. Están con todas las ventanas abiertas y con las puertas abiertas. Esto es un tema totalmente ilegal y está prohibido por el RITE, que es el reglamento que regula las instalaciones. Por tanto, exigimos al gobierno, a Agustín Navarro, y en especial al señor Yorca, que se planteen la apertura de expediente a la empresa que está gestionando la adjudicación del servicio público y, obviamente, que tomen medidas ya urgentes para solventar este problema que es grave. Por su parte, Miguel Yorca, mediante un comunicado de prensa, ha subrayado la enorme seguridad existente en las instalaciones y que, en las próximas semanas, está previsto que se repare la máquina de su inyectadora. ¿A que le suena a ustedes de algo? 합니다. ые megapíhensas Yanofa 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 Gracias por ver el video.